En nuestra página de sucesos les contamos que policías de la comisaría de Aranda han detenido a R.B.L. de 26 años y a D.B.L. de 28 años como presuntos autores de un delito de hurto y apropiación indebida. Durante la detención se han intervenido todo el material sustraído, las herramientas empleadas por los presuntos ladrones y un vehículo. Además, el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido en nuestra ciudad a un varón de 20 años que responde a las siglas A.M.G. que estaba reclamado por un juzgado de Palma de Mallorca. Por último, también ha sido detenido en nuestra villa H.N. de 30 años por estancia irregular en España.